Otra categoría de videos que tenemos es nuestra serie Estudio de Palabras. Probablemente sabes que la mayor parte de la Biblia fue escrita en hebreo y que los escritos de los seguidores de Jesús fueron escritos por personas judías pensando en hebreo, pero escribiendo en griego. Suena complicado, pero quédate con nosotros. No tiene por qué serlo. Nuestros videos de Estudio de Palabras te permiten empezar a explorar el hermoso y antiguo vocabulario de la Biblia. Mira, miramos una palabra y rastreamos su uso a lo largo de la historia de la Biblia. Te enamorarás del lenguaje hebreo y verás cómo estos términos bíblicos esenciales son una ventana a las mentes y corazones de los autores bíblicos. Algunos de nuestros videos de Estudio de Palabras funcionan por sí solos, pero algunos fueron agrupados en miniseries como nuestras series Shema, el carácter de Dios, que analizan palabras importantes dentro de versículos o pasajes claves de la Biblia. Las palabras nuevas nos ayudan a entender ideas nuevas. La Biblia está llena de muchas palabras con matices que nos ayudan a imaginar el mundo como lo hace Dios. Así que, ¡empecemos! La Biblia está llena de todas las mecanismas. La Biblia está llena de todas las hermosas de los autores, ¡Esto es muy bueno! La Biblia está llena de todas las razones de la Biblia.